hola chicos espero que estén pasando muy pero muy bien yo soy deos expedio y el día de hoy simplemente quiero invitarlos a que vayan y revisen la página web que acabo de crear se llama geekmania de hecho el dominio creo que es con doble i con triple i geekmania porque en fin el caso es que geekmania es una página es una página de mierda de momento no la tengo terminada es una página que está en proceso pero es una página que les va a servir mucho a ustedes ya que son personas que me imagino que no les gusta descargar o comprar cosas digitales como en mi caso y pues como todos somos piratas vamos a compartir la piratería con ustedes y en esta página vamos a subir muchas cosas voy a subir libros en formato pdf para en esta época de cuarentena si ustedes quieren dedicarse a leer un libro ya hay de hecho varios subidos me falta por subir mucho más libros que a mí me gustan también hay series de momento estoy subiendo la serie breaking bad pero tengo planeado subir otras series que también he visto y que me están gustando hasta la fecha estoy viendo este cómo es que se llama este esta serie un juego de tronos estoy viendo juego de tronos y es una serie que lleva años de estarse transmitiendo en hbo terminó el año pasado en 2019 pero hasta la fecha estoy empezando la ver y es una serie que me está gustando mucho entonces probablemente también va a terminar en esa página para que ustedes la puedan descargar o ver por medio del reproductor que tiene incluido la página mega porque todas las descargas van a ser por medio de mega también tengo planeado subir este algunos videojuegos vamos a subir bueno en realidad prácticamente cualquier cosa que se me ocurra videojuegos películas series estoy subiendo también la revista que es una revista en formato pdf que tengo ahí como atrasada de momento sólo he subido dos ediciones sólo ha hecho dos ediciones pero pues como tengo tantos proyectos en mente tengo tantas cosas estoy retomando de nuevo el canal de uso expediente y pues creo que eso me está consumiendo mucho tiempo aparte de que el trabajo y esas cosas no me lo permiten pero ahí vamos viendo a ver cómo lo vamos haciendo para para subir contenido también a esta página todas las páginas tienen acortadores de links pues porque algo tengo que ganar yo o sea no simplemente subir ya obviamente solamente tiene un acortador no es como otras páginas que espera el anuncio y dale clic aquí espero traer el anuncio y le das clic como en 20 acortadores y nunca te da el link original se va a tener un acortador nada más como manera de ganar ahí unos rascar unos centavos por el trabajo que estoy haciendo y pues sí creo que eso es todo qué más le tengo que decir ahora creo que voy a subir música pero creo que con la música si va a haber problemas creo que me va a caer el FBI en mi casa pero si ya saben esa página pueden irla a visitar desde ya y qué más le tengo que decir el canal está prácticamente todo el mes de mayo para subir un vídeo de por medio prácticamente un vídeo diario ya tengo los vídeos hechos entonces durante todo este mes de mayo vamos a tener un vídeo en el canal tal vez vídeos algunos van a ser mejores que otros pero como hice tantos vídeos durante esta cuarentena que todavía sigue no es que ha terminado algunos salieron mejores que otros pero la idea es retomar el canal y ponerlo un poco más activo y creo que eso es todo chicos espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse a este canal vayan y visiten la página donde pueden descargar cualquier cosa que se les ocurra repito de momento casi no tiene contenido pero conforme van pasando los días voy a ir subiendo contenido y subiendo cada vez más hasta que llegue a ser una página con un contenido bastante amplio pero de hecho en los comentarios de este vídeo pueden dejarme qué serie les gustaría que subiera para que ustedes la puedan descargar qué libros les gustaría que subiera ah también estoy subiendo cómics y creo que eso es todo espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima chao y